Llevamos la bandera del orgullo y de tu historia De la prosperidad y del futuro, llevamos tu bandera Vamos Omar, Movimiento Popular Neuquino Unido a vos está, vamos Neuquén Con Omar Gutiérrez, un gran futuro nos espera Vamos Neuquén, con Omar Gutiérrez, llevamos tu bandera Gobernador Omar Gutiérrez, Vicegobernador Rolo Figueroa Lista 151, Movimiento Popular Neuquino